...de riesgo estará disponible también para su consulta. Hoy vamos a poner en marcha, y ustedes podrán ver, el tablero de control digital, que nos va a permitir conocer en tiempo real las emergencias en materia de protección civil, como por ejemplo, la descripción rápida y gráfica de las incidencias diarias en el municipio mediante GPS, el análisis y la visualización de la región en tiempo real y por supuesto el monitoreo de las estaciones.